Por instrucciones del presidente municipal Toño Ochoa, la Corporación de Seguridad Pública ha reforzado más la seguridad con los rondines diarios de las unidades y elementos, principalmente en las colonias y poblados donde hay calles oscuras por fallas en el alumbrado público. Evitamos que se cometan delitos. De esta manera lo afirmó Marco Contreras, director de la corporación. Se han reflejado los resultados en las estadísticas, ha habido una disminución importante de robos y vamos a seguir trabajando. ¿Qué porcentaje, director, de índice? Bueno, me atrevo a decir que es un 20% lo que ha bajado. Ahorita, en base a las capacitaciones que ha dado vinculación social, ya la gente está motivándose a presentar la denuncia formal ante Fiscalía. Estaremos reforzando esta situación y asesoraremos a los ciudadanos para explicarles cuál es el método a sus denuncias. Cabe hacer mención que en este 2024 hay fortalecimiento para la seguridad. Viene la subdirección de movilidad en el tema de accidentes, vamos a reforzar, vienen las multas digitales, entonces vamos a modernizar la policía como lo ha estado haciendo el presidente Toño Uchoa. ¿Es factible, director, eso de las multas electrónicas? Bueno, se está haciendo un estudio, se está haciendo un estudio, estamos ya, algunos elementos ya traen el dispositivo, estamos generando algunas pruebas y en su momento lo vamos a dar a conocer si sí es factible o no aquí en Durango. Con imágenes y edición de Luis Flores, le reporta para NotiGram TV, Víctor Salas.